¿Te imaginas que un mega tsunami llega a tu ciudad y arrase con todo a su paso? Pues veremos la historia de varias personas que intentarán salvarse de esta terrible catástrofe. Antes de empezar, quiero mandar unos saludos para Flor de Rap 0.1, Marce, Jimena Sofía Argueta, Kenzy Yamilet, y para todos los que siempre comentan, un gran saludo. No olvides comentar, compartir y dar like a este video. Ahora sí empezamos. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Hyundai. La historia comienza en el 2004 en el Océano Índico. Vemos a unos pescadores atrapados en un tifón. Por fortuna, son salvados antes de que un tsunami se traiga al barco. Solo uno se quedó porque estaba gravemente herido y se murió. Cinco años después, estamos en Hyundai. Un hombre llamado Man Sik le da un golpe a su hijo Hyun en la cabeza para sacarle un diente de leche. Pero pronto, le avisan que su anciana madre se está agarrando a madrazos con una vendedora llamada Jong-hee. Y Man Sik se mete para defender a la chica que además le gusta. Mientras tanto, unos expertos hablan sobre el tsunami del 2004. Y uno de ellos, llamado Hui, cree que podría haber un segundo tsunami muy pronto. El hombre se encuentra con su expareja, Jun-jin, y se muestra que tienen una relación muy tensa. Luego, aparece la hija de ambos llamada Min, quien no sabe que Hui es su padre, pues él nunca se hizo cargo de la pequeña. Ahora conoceremos a una chica llamada Himi, quien junto a sus amigas son invitadas por una banda de tres chicos a dar un paseo en su yate. Y mientras viajan, comparten bebidas. Sin embargo, Himi no se siente cómoda con el líder de los chicos, ya que es muy arrogante, y mejor sale a fumar, pero se cae al agua. Aunque para su buena suerte, un salvavidas llamado Hyun-sik, que estaba de paso, le lanza un flotador que le cae en la cabeza. El guardavidas dice, Madres, ¿qué hice? Y va a rescatarla. Con lo que él no contaba, es que la chica estuviera re loca, pues le mordió el labio al darle respiración de boca a boca. ¡Esta perra está loca! Por otro lado, el hijo de Man-sik se pone a pedir limosna junto a este sujeto de nombre Dong-chong, que se hace pasar por ciego. En el camino, se encuentran con Jun-jin y su hija. Allí, le dan un buen billete, pero por estafadores, son llevados a la comisaría. Man-sik va por su hijo, y aprovecha para golpear a Dong-chong, por involucrar a su pequeño. Los tres chicos del yate, van a comer al puesto de Young-hee, y el líder del grupo, casi se quema la cara a la hora de prender un cigarro. Después, Young-hee se prepara para pescar junto con Dong-chong, ya que es su pana. Aunque aparece Man-sik para invitarla a un partido de béisbol. Por su parte, el salvavidas está con Jimmy en un restaurante, y la chica le dice. Mano, no te voy a demandar por el golpe del ojo, pero compénsalo. Sin embargo, el chico no sabe cómo hacerlo. En el partido de béisbol, Man-sik se la pasa molestando a un jugador, hasta que los de seguridad se lo llevan del estadio. Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos, lo merece. Young-hee regresa a su puesto, y ve un regalo de disculpas que la madre de Man-sik le hizo. En ese momento, el líder de la banda aparece para llevarse a Young-hee, porque resulta que uno de sus amigos está en urgencias por haberse intoxicado con la comida. Dong-chong intenta ayudarla, pero se lo agarran a madrazos, y Hyun-sik, que andaba de paso, también se mete para ayudar a la chica. Man-sik es avisado, y quiere ayudarlos cuando la policía se los está cargando, pero termina en urgencias, porque se había tomado shampoo, pensando que era medicina. Por haberse peleado, Hyun-sik es asignado a cuidar niños perdidos, y allí se encuentra con Min. Young-jin estaba trabajando, y como su actual pareja no contesta el teléfono, le pide a su ex esposo que vaya a recoger a la niña. Desafortunadamente, no lo dejan sacarla, y deben esperar a la madre. Man-sik está con su tío, Eok-jo, quien quiere cambiar de lugar el restaurante de su sobrino, para construir un centro turístico. Sin embargo, Man-sik le tiene un fuerte resentimiento, porque fue el causante de que los pescadores estuvieran atrapados en el tifón del 2004. Young-jin recoge a su hija, en eso, Himi llega por el salvavidas. Mientras cenan, la chica le cuenta que estudia teatro, y le dice, Así que comienza a gritar, como si Hyun-sik la fuera a abandonar, incluso mencionando que la dejaría sola con un hijo. Potente el asunto de la chica dramática, hasta se termina golpeando la cara en la mesa. La vendedora invita a Man-sik al aniversario de la muerte de su padre, Y es que Man-sik fue el culpable de que el padre de Young-hee se quedara atrapado, y no pudiera ser rescatado. Así que le prometió al don, cuidar de su hija. Entretanto, Himi quiere intercambiar de reloj con el guardavidas, pero él le dice, No ni mergas, sino como salvo. Y luego de distraerlo, le muerde el labio de nuevo. Sin darse cuenta de que el líder de la banda de los chicos los observa mientras se besan. Por otro lado, a Hui y su equipo le llegan alertas de terremotos iguales a los del 2004, en una isla cercana de Hyundai. Así que va a avisarle a su superior de un posible mega super archi tsunami. Al día siguiente, Young-hee y Man-sik están en la tumba del padre de ella, y la vendedora le pide ayuda a su difunto padre para que Man-sik se dé cuenta de lo que ella siente por él. Mientras tanto, el salvavidas Hyun-sik se prepara para otra cita con Hee-mi. Sin embargo, se topa con el grupo de chicos que se lo llevan a otro sitio, y luego de haberlo golpeado, el líder castroso le dice que Hee-mi es su prometida. Esa noche, Man-sik junto a Young-hee ven fuegos artificiales. Allí, el hombre le propone matrimonio, y aunque la chica está emocionada, le dice que mañana espere su respuesta. Si ve un listón rojo en su barco, quiere decir que es un sí. Luego, vemos que Hee-mi se encuentra con Hyun-sik, y ella le reclama por no ir a la cita. Pero el salvavidas le dice que ya no quiere verla nunca más, y se aleja, debido a la madriza que le dieron. Dong-chong va al puesto de Young-hee, ya que había discutido con su madre. La vendedora le cuenta que Man-sik le propuso matrimonio, pero Dong-chong no está muy contento que digamos, y le revela lo que hizo Man-sik en el 2004. A la mañana siguiente, Man-sik ve que Young-hee no le dio una respuesta, entonces encuentra a Dong-chong, que llega en una camioneta, y este le cuenta que le dijo la verdad a su chica, lo que hace encabronar a Man-sik. Sin embargo, antes de que se lo agarre a trancasos, una gaviota se estrella en el parabrisas de la camioneta. Luego, ambos voltean al cielo para observar a miles de aves volar. Hui va a hablar con su supervisor, pues los terremotos en la isla son cada vez más fuertes. Pero su supervisor no quiere dar la alerta. Su ex esposa llega, porque recibió una llamada de él, y este le dice que lleve a su hija a un lugar seguro. Aunque la mujer responde, En mi vida tú no ordenas mi siela. Y se va. Yo solamente quería ayuda. Young-hee va con el tío de Man-sik, ya que también ha cuidado de ella. El viejo le quiere dar una tienda, pero la vendedora se niega, y le menciona que pronto se irá de Hyundai. Por otro lado, Himi llama a su príncipe del mar, o sea el salvavidas. Sin embargo, este no le contesta, y se prepara para trabajar. Así que la chica se va con sus amigas. La isla cercana se derrumba, y la alerta le llega a Hui. Él va con su superior, que está de necio. Aunque pronto le informan, que debe dar la orden, para que la gente evacúe. Ya que una gran catástrofe se acerca. La ex esposa se entera, y pide permiso para recoger a su hija. Por su parte, Himi se encuentra con el líder de la banda, en su yate, ya que sus amigas, están con los chicos, en un acuario bajo el agua, para que puedan estar a solas. La alerta suena, mientras la madre llega al hotel, y sube por el ascensor. Pero un gran terremoto, la deja encerrada, por lo que llama a Hui, para que vaya por su pequeña hija, que está durmiendo en el hotel. También el terremoto, causa que Don Chon, se quede en un puente, y se encuentra con el hijo de Manzik, que iba de paseo, con su abuelita. Himi y el chico arrogante, se encuentran atrapados, en la fuerte marea, y el chaval, llama para que los ayuden. Así que el salvavidas, y su equipo, se preparan para ir. La vendedora, que está con Manzik, ve que el mega tsunami, se acerca. Por lo que ambos, corren como las demás personas, que se hallan en la playa. Don Chon, el niño, y su abuelita, también ven el tsunami acercarse, por lo que el gordito, los ayuda a escapar, de la super ola, ya que llegó, y empezó a arrasar con todo. Dios mío. El agua, se mete en el hotel, incluso en el ascensor, donde estaba Yun Jin, mientras que a Hui, se lo lleva a la corriente. El tío de Manzik, corre por la calle, pero no encuentra un lugar, donde ponerse a salvo. Los guardavidas llegan, y Hyunzik, ordena que lancen la canastilla, para salvar a Himi, y a su acompañante, pero su compañero le dice, Bro, no trajimos la canastilla. Así que Hyunzik, se lanza heroicamente, del helicóptero, para rescatarlos. Don Chon sobrevivió, y sigue en el puente, entonces, busca al pequeño, y a la anciana, pero ve que sobre el puente, hay un barco de carga, y los contenedores, empiezan a caer, aplastando a la gente. Para su buena suerte, a él no le pasó nada. ¡Qué buena suerte! Mientras tanto, la vendedora Yeonhee, y Manzik, suben lo más rápido, a un poste, antes de que un transformador, con un cable pelado, caiga al agua, y los chamusque. Pero no solo a ellos, sino también, al anciano tío. Hui, llega a la habitación, y salva a su hija, no reconocida, de caerse del hotel, a una gran altura. Mientras tanto, a la ex esposa, se le está llenando, el ascensor de agua. En el mar, el salvavidas, ayuda a Himi, pero antes de que ella suba al helicóptero, le pregunta, si el que nada de a muertito, es su prometido. La chica responde, Nel ni mergas, es solo metir a los perros. Hui, que se encuentra en el techo del hotel, con su hija, llama a su ex esposa. En ese instante, se entera que está atrapada en el ascensor, y quiere ayudarla, pero los militares, no dejan que baje. Entonces, Yunjin le confiesa a su hija, que Hui es su padre, porque siente, que ya se va con San Pedro. Por fortuna, el conserje del hotel, escucha el teléfono en el ascensor, y la salva. Qué bendición. Por otro lado, Don Chong dice, Ya me salvé. Así que saca su cigarrito, pero avienta al encendedor, al ver que casi lo quema. Este cae en gasolina, y él corre antes de que el fuego lo alcance, mientras el puente explota. Manzik intenta ayudar a subir a Yunji, pero cae al agua, aunque la mujer lo sujeta, y le dice, Sobrevive o te mato, porque te tienes que casar conmigo, sí o sí. Sin embargo, el hombre no resiste más, y se suelta luego de decirle que la ama. Aunque por fortuna, su tío lo agarra, y Manzik con su ayuda, logra ponerse a salvo. Pero de pronto, ¡zas! El viejo es golpeado por un anuncio, que se lo lleva. Hyunzik sube con el chico arrogante, al helicóptero. Pero, 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 la cuerda no resiste. Así que el guardavidas le da su reloj al otro tipo, para que se lo dé a Himi, y tristemente se sacrifica. En el hotel, Hui está intentando evacuar con su hija. En eso, su ex esposa llega, y abraza a la niña. Pero una segunda ola se acerca, y solo la pequeña logra salvarse. Los padres se quedan, y se abrazan antes de que el tsunami se los trague. Hyundai está destruida. Vemos nuevamente a Don Chong, que se encuentra con la abuela. Ella lo avienta para que salve a su nieto, y los sobrevivientes son rescatados. Poco después, nos encontramos en el funeral, de las personas que el megatsunami se llevó. Entre ellos, el salvavidas Hyunzik, el tío Eokjo, los ex esposos, Jung Jin y Hui, y la madre de Dong Chong. En la casa de la tía de Manzik, su madre trata de animar a la vendedora, y le dice que cuando se case con su hijo, deben cuidarse mutuamente, y la abraza. Pero Manzik es golpeado, cuando quiera abrazarlas. En la última escena, Jung Hee visita su antiguo puesto de comida, y mira el listón rojo, con el que iba a responderle a Manzik. Y además, vemos lo que quedó de Hyundai, todo destruido. Y así termina la película. Cuéntame en los comentarios, para ti, ¿cuál fue la parte más triste? No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Dejame en los comentarios, que resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!